amigos hoy vamos a estar viendo funciones del gps navegador KGP 915 no te vayas quédate hasta el final del vídeo mientras estamos en la intro te invito a suscribirte al canal la función nativa del gps realmente es decirte a ti dónde tú estás a través de las coordenadas geográficas que hace el gps el gps a través del sensor GNSS GNSS perdón que está instalado en la sobrecubierta recibe la señal de por lo menos tres satélites del global position system de satélites que suena redundante pero es gps entonces el dispositivo instalado a bordo te indica a ti cuál es tu posición geográfica latitud y longitud información que te es muy útil para tu trazar tu navegación tu ruta y establecer posiciones lugares que son de tu interés el sensor GNSS que tenemos en pantalla es el encargado de proveer las coordenadas geográficas al gps navegador k gp 915 este sensor se conecta mínimo con tres satélites de la constelación gps global position system aunque su capacidad es captar aproximadamente 16 satélites al mismo tiempo lo que garantiza una posición precisa para la embarcación hola amigos tecnólogos permítame hacerle una presentación sobre las prestaciones y las características básicas del gps navegador coden k gp 915 también conocido como gps navegador numérico el contenido de esta presentación incluye algunas especificaciones los modos de pantalla la configuración básica y las conexiones las características básicas podemos encontrar de que tiene compatibilidad con los gps con la constelación global position system de eeuu y glonas que es de rusia esto le ayuda para que se incremente la precisión en la posición una pantalla de 4.3 pulgadas a color lsd la precisión de la posición está dada por 72 canales paralelos e incluye un teclado numérico de fácil operación una memoria de 100 rutas y estas 100 rutas pueden tener hasta 3000 posiciones dos puertos de datos para interconexiones y un puerto usb para realizar backups acerca de las especificaciones vamos a ver esto de una manera rápida la resolución 480 x 272 en la pantalla que ya habíamos hablado de 4.3 pulgadas hasta 10.000 waypoints en el caso de las rutas 100 rutas de 30 puntos cada uno haciendo un trazado de 3000 puntos en total por las rutas sobre la recepción vimos que tiene 72 canales una sensibilidad de 148 decibeles milivatios y una precisión de 2.5 metros muy buena para armar acerca de los puertos que incluye el equipo tenemos dos puertos nm a 0 183 y un puerto usb estos puertos ayudan y lo vamos a ver en una diapositiva más adelante ayudan para que se pueda exportar los datos gps hacia otros equipos por ejemplo radares el autopilot etcétera acerca de puertos para entrada puede ser importados los datos por los waypoints pueden ser importados y también nm a 0 183 acerca del ambiente de la protección de que soporta puede operar la pantalla puede operar a menos 15 a 55 grados centígrados esto es bastante caluroso y la antena que es la que está a la intemperie de menos 25 a 70 grados centígrados acerca de la misma protección per se de los equipos ipx 5 en el caso de la pantalla ipx 6 mucho más resistente a la intemperie la antena y el consumo es de 4.5 watts cuando está en pleno funcionamiento o menos si no tiene activadas todas las funciones acerca de las pantallas tiene seis pantallas diferentes podemos verlo en esta diapositiva tenemos la pantalla normal de gps numérico que es la de navegación número 1 que incluye latitud longitud la velocidad y el rumbo en la pantalla número 2 podemos ver la latitud la longitud la velocidad el rumbo de la embarcación y además las millas náuticas de distancia al siguiente destino al siguiente waypoint y también el rumbo que debemos tener en dirección al siguiente destino en el caso de la pantalla número 3 tiene la información completa incluso la posición geográfica del siguiente destino del siguiente waypoint esto es en el caso de que estemos navegando tiempo estimado de llegada hacia el siguiente destino la velocidad la ruta también la orientación hacia el destino y a cuántas millas náuticas nos encontramos esto del siguiente destino es cuando estamos navegando ya hemos programado que estamos navegando hacia un waypoint hacia una coordenada específica la pantalla número 4 aporta que tiene un compás digital y el mismo indica también en relación con nuestro rumbo hacia donde se encuentra el destino la pantalla número 5 nos dice si lo pueden apreciar tenemos una pequeña bandera amarilla al final esta pantalla se le llama la pantalla de la autopista marítima o la carretera marítima donde estoy girando el cursor es un una bandera donde dice que esa es la meta ahí está el waypoint que hemos programado y también nos dice nuestra embarcación hacia donde está navegando esta vista nos ayuda mucho a evitar que nos salgamos de la ruta de la vía en dirección hacia nuestro destino y en el caso de la pantalla número 6 llamada plotter screen lo que aporta es una pantalla donde se puede visualizar los diferentes waypoints que hemos programado en nuestra ruta a seguir nuestra posición la posición de la embarcación y el rumbo de la embarcación aquí en mucho más ampliado podemos ver la pantalla número 1 es la pantalla básica con las coordenadas geográficas la velocidad de la embarcación y el rumbo en la pantalla número 2 podemos ver entonces latitud longitud de la embarcación tenemos la velocidad el rumbo de la embarcación tenemos las millas náuticas de distancia a nuestro próximo destino y el rumbo de nuestro destino la orientación de nuestro destino como lo había mencionado en la pantalla número 3 de navegación 3 incluye las coordenadas geográficas incluye las coordenadas gráficas del destino el tiempo aproximado de llegada el tiempo que estamos hemos estado navegando e incluye la distancia de nuestro destino el rumbo hacia nuestro destino nuestro nuestro propio rumbo y nuestra velocidad en nudos muy bien en esta otra ventana aparte del resto de la información que ya hemos recibido previamente tenemos el compás digital que nos indica nuestro rumbo y el rumbo hacia nuestro destino en el caso de la carretera marítima se puede apreciar mucho mejor en esta vista ampliada donde está en esta bandera que podemos ver en amarillo el waypoint hacia donde estamos navegando nuestra embarcación y el rumbo que lleva el recorrido el trazo en algunos casos le dicen la derrota que lleva nuestra embarcación aquí podemos ver también en esta última pantalla en la pantalla número 6 podemos ver nuestra embarcación el rumbo hacia nuestra ruta hacia el próximo destino se puede ver de manera punteada el el resto de la ruta hasta llegar a nuestra meta y también nos puede demostrar el vector de la ruta que estamos llevando actualmente muy bien acerca de las conexiones este este la parte la vista posterior la parte de atrás del gps kgp 915 donde podemos ver los diferentes puertos uno es donde conectamos el sensor gnss que lo hemos visto previamente en el vídeo tenemos dos puertos de datos para interconectar otros equipos y exportar la posición geográfica hacia char plotters hacia autopilot hacia radares y también para conectar un segundo gps o este es un gps diferencial modelo kb-3 para aumentar para mejorar lo que es la precisión de nuestro gps además un puerto usb que sirve para hacer backup de todos los datos que se han almacenado presionando el botón de modo podemos cambiar las diferentes pantallas como lo vimos en la presentación el k gp 915 tiene seis pantallas la primera el gps navegador numérico normal la segunda ventana de navegación aquella que nos agrega la información de nuestro destino presionando el modo podemos ir cambiando de una pantalla a otra la tercera pantalla de navegación incluye la información del waypoint hacia donde estamos navegando la cuarta pantalla de navegación nos puede mostrar el compás digital la quinta pantalla sería el plotter y por último la carretera marítima para accesar el menú principal presionamos el botón menú aquí encontraremos las opciones de los waypoints las rutas la sensibilidad gps las configuraciones básicas la interfase y el plotter regresamos a la pantalla principal presionando el botón menú nuevamente qué te pareció el gps navegador te sería útil en tu navegación el saber dónde estás en todo momento cuéntame los comentarios